Un momento Solo me tomara Un momento No hagas preguntas Solo dame valor Para hablar Ahora Que nos encontramos A solas Quiero explicarte Algunas cosas Algo que no te dije Jamás Perdóname Si alguna vez He sido injusto Si una palabra mía Te ha hecho llorar Nunca quise hacerte mal Perdóname Si el tiempo Si el tiempo me ha cambiado Un poco Más te prometo Que no habrá un día más Si yo te regale una flor Ahora Que nos encontramos A solas Quiero explicarte Quiero explicarte Algunas cosas Algo que no te dije Jamás Jamás Perdóname Perdóname Si alguna vez Que no habrá un día más Que no habrá un día más Sin que yo te regale una flor 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 Sin que yo te regale una flor